Perú, Venezuela, es ahora ya, ya no hay más. Si no le ganamos al que está último, creíguense. A ver, vamos a ver. Dale, dale, dale. ¿Pero qué pasa? Si quiere salir jugando. ¡Pucha madre! Cuidado con los rebotes, están que se entran. No se les puede pasar el rebote, le cae a otro jugador y nos mete gol. ¡Tocas! ¡Ay, no! ¡Pero es la persona más difícil, señor! ¡Eso, venga! ¡No! ¡No! ¡No te emociones, Pecueva! ¡Buena París, pero! Creo que levantó un pateón mal. Si pasa, Gareca, la misma cara, pusiste la partida de un pateón que no sabían patear. No hay nada, no hay nada. ¡Sin falta, sin falta! ¡Sin falta! ¡M, M, M! ¡Padula! ¡Padula! ¡No te va a apurar! ¡No te va a apurar! ¡Eso! ¡No! ¡Dios santo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Buena! ¡Quería pase! ¡Quería pase este compadre! No quería patear. Quieren un pase. Quieren un pase preciso que le caiga la apadura. Eso es lo que nos hicimos. Si, mira, este compadre reventaba la pelota de cualquiera lo topaba. ¡Apucha, Gare! ¡Ven, ven, ven! ¡Así! ¡Abre, abre! ¡Eso! ¡Aú! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Apá, ven! ¡Mucha máquina! ¡Uy, pero! ¡Uy, yo, yo, yo! ¡La madre! ¡Qué malvón! ¿Cómo vas a hacer eso? Las líneas adelantadas. Eso iba a pasar en algún momento. Este, ya sabía. ¡No, yo, yo, yo! No, es que es... Pero puede que no se haya dado cuenta. Si está así. Por la múdula de ese sí. Ya, ya. Él no se va a dar cuenta ya. Está de cuantas. Pero sí es la cuanta. ¡Ven, claro! Ya, ya, ya. ¡Cámbiala! ¡Ya lo hubiese querido! ¡Gol! Ya, ya, ya. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Gol! 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 en días no lo has tenido en tu cara oh chau 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 nomas chau así me meto un pavo para amarillo y se me supe la luz hay que tener mas cuidado que cuando el va a ser asi el ya esta esperando la pelota y hace asi como si nadie fuese a maquerla lo que hace es que agra la pelota entonces hago asi veate ese ron que ron que ron que caramba que ron que ron que ron que ron cuidado cuidado a ganarlo asegurarlo ahi esta el cinturón prometico dale dale vale brasil ha comenzado el segundo tiempo aquí en el estadio en la fesuela va corriendo no va a llegar ya esta bien ya pero vamos por el segundo doble careca si viene de los 60 ya nos esta pasando nada al cambio comodo que robaopa que ron que ron que ron que les vea no bout que ron no importa no tante la lateral no despacio Jesus no elefo el clima ecu al fil el desu a que das Apagón, pero no es posible, esto no es posible que no hayan ahí, espérate, a ver, GLoud... ¡Pocalyptic! Eso... BOND TANTANE GULL! because of Black women's... pero uno no participa porque estaba adelantado, entra a canchita en Estados Unidos tú no pateas así es que no es posible sufrir, no pueden cerrar el partido, si no era por el error de Venezuela estarían los 0-0 sin saber cómo meter el video, escucha no fríes, tiene que correr a tantas cosas, el jueves se van apreciando, chupero, que acabe, 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 que acabe Gracias.